Como ustedes saben, Patricia Burris va a ser precandidata a Presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio. Y está bien custodiada, de un lado Javier Iguazel, del otro lado Joaquín de la Torre, que Patricia van a competir en su espacio para ser precandidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la idea creo que tenemos todos en este momento, más que hablar de precandidaturas, es que todos juntos tenemos que construir esta propuesta de transformación, de cambio profundo que necesita la Argentina, y especialmente Joaquín de la Torre y Javier Iguazel, trabajar por la Provincia de Buenos Aires. Todos podemos hoy hablar de nuestras precandidaturas, pero lo importante es que nosotros seamos una representación de lo que la sociedad necesita, que la sociedad elija este cambio profundo que nosotros creemos que la Argentina necesita, en una economía productiva, en una sociedad con educación, recién se habló mucho de educación, tanto Javier como Joaquín trabajaron mucho sobre el tema educativo y contaron las experiencias en sus lugares, en sus distritos, y también en la seguridad, que son los tres temas que de alguna manera cruzan la vida de todos. Y la necesidad de tener un país que genere bienestar, prosperidad, y que la ley rija para todos, que haya orden. Así que hemos resumido estos temas y todos acá juntos, de la mano, logrando que lo que ayer sucedió en Marcos Juárez, que fue el kilómetro cero de la provincia de Córdoba y de Juntos por el Cambio, también hoy aquí haya también un kilómetro cero para este cambio que necesita profundizarse en la provincia de Buenos Aires, porque también ya tuvimos un mandato, y ahora la idea es poder volver a gobernar la provincia de Buenos Aires con personas de la capacidad y del talento y de la sinceridad que tienen tanto Joaquín como Javier, que están hoy dedicados a recorrer lugar por lugar de la provincia de Buenos Aires. Franco, te escucha la presidenta del PRO, Patricia Burris. Gracias, ¿cómo estás Patricia? Buenas tardes. Quería preguntarle por las declaraciones que hizo Alberto Fernández a la televisión española, donde dijo que no solamente hubo un intento de ataque a Cristina Kirchner, sino también a él mismo. ¿Qué mirada tiene como presidenta del PRO, además que no participaron de la misa del sábado pasado? No, recién me entero, no sabía que había habido un ataque contra el presidente de la Nación. Todos conocimos lo que fue el ataque contra la vicepresidenta. Si él lo que dice es, de alguna manera, metafóricamente, diciendo que atacando a la vicepresidencia, se ataca a la institución presidencial y vicepresidencial, bueno, es una forma de explicarlo. Pero el ataque fue a la vicepresidenta. Igual me gustaría primero escuchar las palabras antes que opinar sobre algo que no he escuchado, ¿no? ¿Por qué no estuvieron el sábado en la convocatoria que hizo el gobierno o la iglesia? La iglesia es una convocatoria amplia. Yo recibí una nota que decía que cada uno rezase por la paz, en cada lugar donde estuviese. Y Luján, que es una basílica querida por todos, fue apropiada, de alguna manera, por un partido, por un sector. Yo creo que todos los argentinos, el domingo, en algún momento del día, cada uno de la manera que quiso, con el culto que tiene, o teniendo su corazón abierto, desea la paz para la Argentina. Pero no la partidización de lo que es la Virgen de Luján, que es algo muy simbólico para todos. Así que creo que hay que separar, hay que separar aquellos símbolos que son de todos los argentinos de un intento de partidización de una misa, que la misma iglesia lo dijo. Así que yo no creo que eso haya sido una convocatoria realmente clara. Fue una convocatoria de ellos para ellos, como fue la plaza, como fue el feriado, que no tendría que haber sido. Nosotros queremos que las convocatorias para los argentinos incluyan a los argentinos, no solamente a los kirchneristas. Bullrich, buenas tardes. Maru Dufar la saluda. En esa misma línea, ¿usted cree que es necesario un diálogo entre oficialismo y oposición hoy en nuestro país? Mire, la verdad es que a mí me encantaría tener un país de diálogo. Todos soñamos con que en la Argentina haya amistad cívica, podamos tener una manera de encontrarnos todos. Pero para eso necesitamos que haya un lenguaje claro. Que si hay un atentado contra la vicepresidenta, no se acuse a la oposición, a la prensa y a la justicia. Porque la oposición, la prensa y la justicia es a la república. Son los tres sistemas de control que tiene una república. Entonces, si de alguna manera lo que se dice es que acá hubo una pareja, una secta, una banda, no sé qué es lo que está investigando la jueza, que creo que lo está haciendo bien. Y atrás de eso hay un instigador que somos nosotros, que es la prensa, que es la justicia. Lo que se hace es generar una politización total y absoluta de un hecho. Que nos hubiera reunido a todos los argentinos si no hubiera tenido esa connotación. Nosotros nos están acusando... El otro día en las escuelas de la provincia de Buenos Aires se decía, En ronda los alumnos tenían que decir, yo odio, tú odias, él odia, yo disparo. Es decir, esta idea de que hay un disparador, uno que gatilla, y ese que gatilla somos nosotros. Nos llaman a dialogar a nosotros. Bueno, por lo menos empiecen a pedir disculpas sobre esa mirada. Porque esa es una mirada realmente que no ayuda a ningún diálogo. Es una mirada contraria al diálogo. El diálogo es reconociendo al otro, no diciendo, vos sos el instigador de esto y vení a hablar. Por otro lado, a mí no me llamó nadie. A eso quería preguntarle, porque el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, estuvo llamando a diferentes opositores, Gerardo Morales, Manes... Bueno, se ve que mi teléfono no lo tiene. ¿Lo atiende si la llama? Por supuesto, pero voy a decirle las cosas que creo. Voy a decirle que tienen que cambiar su forma de tomar este tema. Porque si Guadalupe Pedro, que es Ministro del Interior, dice que hay tres toneladas de editoriales que son las responsables del atentado, y que hay tres toneladas de críticas de la oposición y tres toneladas de juicios que son los responsables del atentado, bueno, él ya tiene una sentencia. Bueno, si va a tener una sentencia previa, ¿a qué nos invita? ¿A que pongamos la cabeza en la guillotina? ¿Eso es lo que quiere someternos? Yo creo que, a ver, el diálogo es la construcción de una confianza social para sacar el país de un lugar. Pero si yo digo, vos sos el responsable de esto, y después te invito a dialogar, me parece que empezó mal. Me parece que no es el camino, el camino es un camino distinto. Gracias Patricia Bullrich, Presidenta del PRO. Gracias Javi Lozano, allí con la información. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.